A lo largo de 14 años el Counter Strike 1.6 ha dominado completamente la escena de eSport en Latinoamérica y en el mundo. Hace dos años exactamente en el 2012, un pequeño youtuber llamado Clover Emieper decidió ponerse en el papel de tutor o profesor de todos aquellos players que tenían dudas. Con el pasar de los años ese pequeño youtuber fue creciendo, hasta el punto de tener más de 60 guías de Counter Strike. Tal fue el éxito que se dio el propio lujo de castear, o sea relatar partidos y torneos de Counter Strike 1.6 de alto calibre. Al día de la fecha él no sube casi ningún vídeo de Counter Strike 1.6 por el simple hecho de que ha hecho guías de absolutamente todo. Menos una guía que le faltó. ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a esta nueva guía de Counter Strike y posiblemente última guía de Counter Strike 1.6. Me han pedido muchísimas personas, cientos y cientos de personas que siga haciendo guías de 1.6, pero lamentablemente no hay más para hacer. Me dijeron hace guía de tácticas, hace guía de lata, de FB, de eso ya hay millones, no tiene gracia hacer eso. Así que bueno, esto es lo último que voy a hacer, espero que lo sepan apreciar y creo que va a ser un consejo para cerrar todo este ciclo de guías que hice, sobre configuración, sobre cómo pensar en el juego, etcétera. Y bueno, primero vamos a empezar con una leve comparación entre el fútbol y el Counter Strike 1.6. El fútbol es un deporte, hay mucha gente que vive de eso, hay gente que gana mucha plata con eso, pero después de todo sigue siendo un juego detrás de todo. ¿Y para qué sirven los juegos? Para entretener, para divertir. Tenemos el Counter Strike 1.6, mucha gente vivió de eso porque ya no se juega a nivel profesional, mucha gente ganó plata con eso. Fue un deporte electrónico, sí, lo fue, por eso mucha gente vivió de eso, pero detrás de eso fue simplemente un juego, un juego que sirve para entretener y para divertir. ¿A qué voy con esto? Es que si ustedes se toman el Counter Strike 1.6 muy, muy, muy a pecho, hoy en día que ya no se juega profesionalmente, no lo van a disfrutar. Y si no lo van a disfrutar, no se divierten. Y si no se divierten, no van a jugar bien. La moraleja de todas estas guías y de este juego sería como el típico have fun, have fun, como lo quieran decir ustedes. Divertite, tener diversión, otra cosa más no queda que decir. Simplemente es un juego, divertite con amigos, divertite solo, divertite con desconocidos, divertite con él quien sea, hola quien sea. Nada más que decir gente, diviértanse, es un juego, pásenla bien. Si la pasan bien van a jugar mejor. Si no ganan, diviértanse igual, no todos ganar. Ganar es la parte donde nosotros no recibimos experiencia de juego. ¿A qué me refiero? Que a veces de las pérdidas se saca más experiencia que de las ganadas. Aprendemos cosas nuevas, nos divertimos, la pasamos bien, conocemos gente. Ese es el objetivo de contra el strike creo yo en ese momento. Espero que los que sigan jugando sigan divirtiéndose. Si se pasan algún día en el CSU, hagan lo mismo. Simplemente eso gente, pásenla bien y disfruten este juego. Nos vemos hasta la próxima guía. Chau chau.